Hola, buenas a todos y en este vídeo te muestro cómo configurar sensibilidad de la cámara en el Minecraft. Pues bueno, lo primero que tienes que hacer es elegir aquí los ajustes y después de eso, aquí irá en controles y elegirá en teclado y ratón. Aquí tenemos primero la sensibilidad de la cámara y aquí puedes configurar. Por ejemplo, podemos poner a cero y como es, bueno, la cámara está moviendo peor que antes y así podemos, por ejemplo, configurar todo. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, deja un me gusta y no olvides suscribirse al canal.